¿Por qué te marchas? Bien de mi vida Dueña de mi alma ¿Por qué te vas? Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides Prieta del alma Que yo me quedo Pensando en ti Si tú has llorado Ya no estás triste Piensa en los besos Que un día te di Destino creer Te llevaste mi amor Y hace tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte Será llorar Si un día en la vida Vuelvo a encontrarte Para jamás Dejarte de amar Mi destino creer Te llevaste mi amor Y hace tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor 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 Gracias por ver el video